El ciclista resultó con lesiones luego de que invadió el carril y el conductor de una camioneta particular lo atropelló cuando circulaba sobre el eje vial Juan Gabriel. Según comentó el ciclista, intentó cambiarse de carril cuando observó que se acercaba una unidad municipal a exceso de velocidad y con las torretas encendidas, por lo que al cambiarse al carril derecho sufrió el accidente. El conductor de la camioneta Caravan, Colón Guinda, comentó que la víctima no utilizó la direccional para cambiarse el carril, por lo que terminó por arrollarlo. Al lugar arribaron agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal, quienes se encargan de realizar el croquis correspondiente para determinar quién es el responsable. Además, se solicitó el apoyo de paramédicos de Pongo Hoja para brindarle los primeros auxilios, ya que la víctima, quien se identificó un hijo de Francisco de Jesús Rodríguez Barraza, de 46 años, tenía dolor en la pierna derecha. Puente Libre, la noticia digital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video